Siendo noticia la lluvia, esta vez en un pueblo de Barcelona, Laila Jiménez, una riada ha sorprendido a muchos conductores en sus coches. Sí, sorprendió a los conductores que aparcaron los vehículos en esta riera donde ya hay un cartel que advierte del riesgo de inundaciones. Y les sorprendió porque no llovió aquí, lo hizo en el pueblo de al lado, cayeron 80 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Eso hizo que esta riada en cuestión de minutos se llenara de agua sin que a nadie le diera tiempo a reaccionar. Más de un metro de agua que bajaba con fuerza, arrastró 30 vehículos, hubo que rescatar a cuatro conductores. Fíjense porque está ya casi limpia, pero los coches siguen aparcando aquí. Esta mujer se ha tenido que subir encima de su coche. La riada le pilló desprevenida. No se podía imaginar la crecida repentina de la riera. En Llinars del Vallés no llovía, pero en el pueblo de arriba cayeron unos 100 litros en menos de una hora. Fueron los mismos vecinos los que la rescataron. Lo mismo pasó con dos jóvenes que se quedaron encerrados dentro de una furgoneta. Tuvieron que subirse al techo del vehículo y esperar a que los bomberos fueran a por ellos. Se llevaban los coches, el agua, y la gente con miedo, haciendo los rescates, sacando la gente por encima de los coches, y un bomberos, policía. Los municipales, los municipales, por encima de los coches. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el agua arrastró a unos 40 vehículos por toda la riera. Llegó un momento en que vi un montón de gente, ya me asomé y bueno, ya empecé a ver los coches. El mío, mi coche estaba ya debajo, debajo de la escalera de allá. No es el único incidente que provocó ayer la lluvia. En La Senia el agua se unió al granizo que incluso se coló en algunos edificios. 10 de la noche, varios disparos alertan a los vecinos de un edificio.